Música Ay, esa cara se me ve blanca, Dios mío, Dios mío, miren que ahora sí Buenos días, no buenos días, casi buenas tardes, feliz y bendecido domingo Por aquí vamos a cambiar el auto de mi esposo Pero ya entro al coche y le explico Aquí voy con mi esposo precioso de mi corazón Él está en su mudía en el mío como siempre, ustedes lo conocen No hay que decirle, eso es cuando él quiere, cuando él tiene deseo Sale de buen humor El día está súper lindo hoy La temperatura está, ¿a cuánto, amores? Wow, muchísimo Para nosotros 24 es mucho, gracias a Dios Porque hacía falta, así que pueden ver que ando con blusito de tirito Ahora vamos a ir al trabajo de mi esposo a cambiar el auto Así que le voy a mostrar un poco del panorama De cómo está el día, mi amor Hasta que nosotros lleguemos Mira qué belleza Como se ven las montañas, preciosas Este verano promete calor, señores, promete calor Pero todavía allá se puede ver que hay un poquito de nieve Ese es el Sentis, ¿no? Esa es la montaña más alta que hay en este cantón El cantón de San Garen Bueno, tiene 2.500 y pico metros de altura Ya él es subido Caminando con mi amiga Miriam Y así está el día por aquí Cambio de planes Vinimos a dar una vuelta y a comer algo Antes de ir a cambiar el coche Estamos por aquí por Appenzell Es un lugar muy bonito Y muy turístico aquí en Suiza Ya le voy a mostrar Y creo que estaremos yendo al restaurante que más me gusta Aquí en esta parte Esperemos en Dios que esté abierto Porque hace unos días que estuvimos por aquí Y estaba cerrado Déjenme mostrarles Bueno, este es el río Hay muchísimos turistas Ya les voy a mostrar Está precioso Y el día, mi amor Esto me recuerda a los ríos de República Dominicana Esos ríos que están en Constanza por allá Y Jarabacoa Patria estuvo dejando el auto en el parqueo A ver qué quiere el señor que me está llamando No sé Parece que no tenemos que ir Vamos a ver Yo tengo que esperar que él salga Porque no puedo Entrar Déjame ver Porque acabamos de llegar Y él me dijo que subiera al auto A ver qué fue lo que pasó Ok, no es un parqueo Entonces vamos a ver Dónde encontramos Un lugar para parquear Yo pienso aquí en este lado Aquí Hay espacio Y eso es raro Ah, sí hay espacio Es raro que hay espacio Porque esto aquí normalmente es full Y más cuando el día está así Súper bueno Vamos a ver Este auto Ah, mira Aquí había uno Aquí hay otro Aquí hay otro Sí, hay mucho Sí Pero no muy lejos A Patria no le gusta parquear el coche lejos No, no es un auto Ok Actú con los niños Y las personas Ahora sí le muestro bien el río Este es el río Ay, me encanta El sonido del agua Me encanta Me gustaría muchísimo Como estar ahí Como dicen en República Dominicana Con un pote de ron O una cerveza en la mano Bañándome en el río Ay, caramba Pero no se puede Para mí aún está frío Por allá viene Patri Le voy a decir que me haga una foto Porque mi amor Estamos flacas Estamos flacas Y quiero aprovechar que estoy flaca Para hacerme la foto Que nunca le había mostrado esta parte Esta es como Digo yo Como la entradita Al lado turístico de Appincel Y así se ve Vamos a cruzar la calle Pero aquí es muy bonito Me gusta venir aquí Pero eso es raro Que hoy no hay muchas personas Bueno, no hay nadie Está vacío Normalmente esto se pone Que tú no puedes Ni siquiera pasar con las personas Porque te andas Como chocando Pero hoy está Desolado Aquí Encontramos un espacio En el restaurante Que nos gusta Que es aquí Donde le digo que estamos En Appincel Yo sé lo que yo voy a comer No necesito mirarlo Yo sé que yo quiero Encontramos un espacio Aquí en el restaurante Que nos gusta Y estamos esperando Solamente que no atiendan Ya yo sé que voy a pedir Patri también Y nada Por aquí andamos Y por aquí está mi Aperol Ya no somos mi amor Cero cerveza Trabajando con esto Y esa es la vista Que tenemos por aquí Como pueden ver El otro restaurante Que está del otro lado Está full Y así Yo estuve pidiendo Esta cream soup Que es una sopa De vegetales De entrada Y Patri estuvo pidiendo Una ensalada verde Mixta Eso es ram Que tiene En la parte de arriba Y así es como se ve La Sump Ah y la sopa de vegetales Algo así Pero sabe muy buena Me encanta Aquí está lo que estuve pidiendo Que es Fitness TLA Y en español Como se dice Bueno pechuga de pollo Con Con ensalada Y Patri estuvo pidiendo Su papas fritas Como siempre Con Schnitzel Que es Carne de res En panizada Desde que se me quita El pintalario Me veo destruida Señores Nosotros ya vamos Rumbo a la casa Hemos comido Hace bastante calor Así que es mejor Regresar a la casa Y estar tranquilos Y aprovechar también Para editarle un vlog Que le tengo hoy Día domingo Señores Hoy va a ser el segundo El primer video en el canal Bueno hay uno Pero va a ser el primer video vlog En el canal Y estoy mucho más que feliz Y mucho más que agradecida Por el acogimiento Que ustedes me están dando En este nuevo canal Ha sido un cambio drástico Pero nada Para adelante Y yo sé lo que hago Y yo sé lo que hice Así que nada señores Positiva Estoy feliz Estoy tranquila Y eso es lo mejor del mundo Cuando uno está en paz Consigo mismo Déjenme mostrarles Yo no me canso De mostrarles a ustedes Cómo se ve el día aquí Porque es tan lindo El tiempo de verano aquí Es precioso La verdad que yo estoy Como que Oh my god Y la verdad que yo tuve La suerte de vivir En este país tan bello Yo ni me lo creo No puedes poner el aire Patrick quiere subir el aire Porque hace bastante calor Se está cocinando vivo Miren que lindo Hermoso Llegamos al parqueo De donde Patrick trabaja Estamos aquí Bueno yo estoy esperando Que él busque Una cuantas cosas Y nos vamos a ir A la casa ahora En donde se ve Yo creo que no se ve allá Bueno en la jipeta grande Allá está Que ya ustedes La conocen Vinimos a cambiar el coche Como les dije Al principio del video Porque él va para la montaña Mañana lunes Con el trailer Entonces necesita La 4x4 Y aquí estoy En espera De que salga de la oficina Y de recoger Las cosas que necesita A la montura Como le digo yo Cuando yo estaba Aprendiendo a conducir Patrick me estaba Enseñando en este Porque este es automático El guía es un poco Más pesado Y yo tenía un miedo Señores De conducir en este Pero ya que luego Empecé a dominarlo Y cosas Ya Se me da súper fácil Lo único Que este es más Antiguo Que el mío Y que el de Patrick Un poco más lento Para conducir Y girar el timón Que dinero Esos son 5 rapes 5 rapes 5 rapes Dice Patrick Que se me acaba De caer una cosa Aquí ¿Qué? ¿Qué se dice Eso en español? No Que no dice 5 rapes Son buenos Ajá No puede Hay 10 rapes Ok Sí No sé No todo Con que Que te conocen Hola Miren a quien Tengo por aquí Señores Mi amiguita Y compañera de trabajo María Señora La mexicana Y compañera De aventuras Ajá Siempre estamos Planeando aventura Y poniendo ¿Qué? ¿Qué? ¿No millonario Nos vamos a hacer Vamos a ir de compras Sin mirar los precios Eso le digo Y tenemos para eso Que cambiar los paradigmas Sí María siempre me dice Que vamos a ir de compra Sin cambiar los precios María María Me gustaría que tú dijeras De qué parte de México tú eres Porque tengo muchas personas Que son mexicanas Y yo sé que tendrían Esa curiosidad de saber De qué parte de México tú eres Ay Gracias Les agradezco el interés Y a ti también A mi amor Yo vengo de la Ciudad de México Crecí en el centro De la Ciudad de México Y era una zona Muy complicada Para vivir Ahora estoy contenta Que crecí ahí Aunque sean los primeros años Porque vi muchas cosas Muchas cosas Que son de la De la vida De la vida De la vida Y eso pues nos dio experiencia Al principio era pues Ay Un poquito peligroso Pero Así uno aprende A A caminar en el fuego Sin quemarse Eso me gusta mucho Te gusta Me gusta Y eso Así crecí Después ya fui Fuimos evolucionando La familia Una familia muy grande De 12 personas Y ya pues Ya teníamos Ya muy bien Pero esa experiencia De infancia Me encantó Y la Ciudad de México Me parece una ciudad Hermosísima Es la ciudad Que tiene más museos En todo el mundo Wow Y la verdad Que lo hacen muy bien Porque Los niños Son gratuitos Los jóvenes Pagan simbólico Y los adultos A veces no pagan La mayoría O pagan así De poquito Entonces La oportunidad De tener Una vida cultural En la Ciudad de México Es bellísima Y a mí me encanta Porque Ahí uno aprende A hacer todo Ahí aprende A improvisar Y ser rápido Y pensar Y las mujeres En general Como tú Que eres inteligentísima Gracias Las mujeres En general Pues como Nos toca ser Mamás Nos toca ser De todo Entonces Es muy bonito Cuando uno empieza Desde niña Pensar rápido Nos ayuda mucho Yo sí les invito A que conozcan mi ciudad Es muy divertida Y me encanta Porque es para Todos los monederos ¿Todos los monederos? ¿Qué quiere decir eso? Económico Medio económico Se come riquísimo Con una cantidad Pequeña Y se puede visitar Todo Es muy linda La verdad Y es muy limpia De verdad Es muy limpia Yo veo muchas ciudades Y me impresiona La cantidad De habitantes Que somos Y somos Muy limpia Sí, te lo creo Porque yo estuve En Costa Maya Y en Consumel Y todo muy limpio Sí La calle Muy limpia De verdad que sí Yo estuve allá Y puedo decir que sí Que muy limpia estaba Gracias Ahí eres el final Gracias por hablar Con las chicas Y las chicas Sí Ay, me encantaría Volverlas a saludar Otro día Claro Quizás un día Podemos hacer un live Junta, no sé Y hablar Pero tendría que ser Antes de irme A República Dominicana Porque ya me voy En septiembre Y el tiempo pasa rápido Sí Hoy tuvimos un día bonito Yo entré Teníamos que hacer Un trabajo bien complicado Yo pensé Mío Dios ¿Qué es esto? Pero no Cuando terminó el trabajo Dije Guau Sí Y al final del mes Saberlo, Chelito Bueno, pues les saludo Con mucho cariño Y este Me da mucho gusto La oportunidad Que me dan saludarlas Les mando un beso A todas las mujeres Y vamos a ser Unidas más fuertes Claro que sí Unidas jamás Seremos vencidas Así Gracias Gracias a ti María Ando por aquí Por el supermercado Que hice una parada A comprar algo Para cocinar Tengo hambre Pensaba a ver Si encontraba La pizzería abierta Para comprar una pasta O una pizza Pero no Está cerrado Entonces Voy a ver Qué cocino De un pronto Aquí andamos En la lucha Déjenme mostrarle Mi compañera de trabajo Y donde voy a trabajar El día de hoy Y una cosa muy Peculiar Que tengo en mis zapatos Déjenme mostrarle Espérense Como el piso es nuevo Que lo acaban de hacer Tenemos que usar Ay Son como estos protectores Para los zapatos Para no hacerle Marca al piso Porque al ser nuevo Si tú pisas fuerte O pones un cubo Que tenga un poco de agua Se queda marcado Y no se quita Por aquí estoy Con mi compañera Dragana Hola Hola Dragana es de Croacia Bueno María anda por el baño Ya ustedes saben Cuál es María La mexicana Y miren La vista que tenemos Por aquí Yo siempre Que les voy enseñando Esta vista Ustedes tienen que estar cansadas De mi de tanta vista Que les enseño En estos apartamentos La mayoría de las personas Que viven aquí Son Auslendes Ay Dios mío Auslendes Son extranjeros Y así A mí me toca limpiar el baño Y después del baño Empezar con las ventanas Y por aquí Por aquí Déjenme ver Que más tenemos Del otro lado Que hay También tienen Una construcción Allá Al final Te alcanzan A ver Y por aquí Viene mi amor María Elda ¿Cómo estás? Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días Ay Me encanta Cuando me toca Trabajar con María Y a mí contigo Gracias Hola familia Les deseo hoy Les deseo hoy Que tengan un bonito día Y pues hay que disfrutarlo Hoy como que es un día Para disfrutar Sí, verdad Hoy vamos a hacer De nosotras Y las mujeres Que nos hay que consentirnos Claro Ahorita vamos a ir a robarnos Las cerezas Que están en el árbol De abajo ¿La viste? Muy buena idea Sí María es el final Y por aquí tenemos El baño Que es que voy a estar limpiando Primero con la ventana A ver con qué le quito Esa cosa blanca Que son un poco difícil De quitar Y así Eso es lo que tenemos Este lado Y yo mi amor Que si no me habían visto Por aquí estoy Por aquí ando en la estación Del tren Esperando la hija De mi amiguita dominicana Ustedes saben cuál es La mamá de las dos niñas Entonces estoy esperando La que ella venga Porque vamos a ir A Austria A comprar unas cuantas cosas Que ella necesita Hola Tú estás como muy chivirica ¿Qué te pasa? ¿Cómo estás? Bien ¿Tú estás como muy chivirica? Hoy estoy feliz ¿Qué tal? Tienes mucho ganas de ir ¿Qué tienes? Tienes mucho ganas de ir Yo no me decía ni Hola Hola Lazy ¿Cómo tú estás? Hablamos ahora Que voy a investigar Esta cuestión A ver qué es lo que le pasa Porque está muy contenta Y eso me huele a novio Tú estás muy contenta No hay suerte Vinimos a Austria Para comprar ropa Está cerrada Porque hoy es día de fiesta Entonces vinimos aquí A este restaurante A comer comida china Y está cerrado señores Porque abre A las cinco y media ¿Qué hora es? Laila 4 y 36 Está 4 y 36 Demasiado tiempo Para esperar una hora Pero le voy a mostrar Dicen que es muy famoso Yo le he escuchado mentar Porque es como un tipo barco Déjeme mostrar Ese es el restaurante Allá Es un restaurante chino Bueno Es dentro de un barco Así que Nada Será otro día Que nos tocará regresar Porque esperarse una hora Aquí como que Está difícil Y así anda la cosa por aquí Quemando gasolina El día de hoy No le había grabado nada Hoy es sábado 18 creo yo Si no es 18 17 Pero por ahí andamos Déjenme mostrarles Mi amor Como ando Enperifollada Como digo yo El día de hoy Tengo una cena Con mi jefa Y mis compañeras De trabajo Porque limpiamos Un edificio De 8 apartamentos Sin ningún tipo De reclamo Entonces vamos a ir A un restaurante chino Mi amor En Austria Y después de ahí Vamos a ir A una discoteca Yugo Ay de esa gente Que Yugo Bueno aquí se dice Yugo No sé cómo traducir eso En español Señores pero miren Echen para acá Miren Me puse un chin de base Me medio maquillé Jesús Santísimo Ni yo me conozco Pero Como yo sé Que a ustedes les gusta El bochinche Y el ojeteo Como digo yo No me lo voy a llevar Con la cámara Porque no puedo Esas mujeres Nada que ver con YouTube Nada que ver con redes Pero yo mi amor Como la quiero mucho a ustedes Me voy a ir con el celular Lo he cargado súper bien La calidad no va a ser lo mismo Pero igual yo sé Que van a poder disfrutar Mi amor De esta noche Como lo vamos a hacer Espérate Se fue la luz aquí Como lo vamos a hacer Nosotras Entonces le estaré grabando Todo con mi celular Todo lo que pueda Grabar señores Pero me siento Linda Esta falda Yo me la ponía Y sacaba un barrigón Pero ahora no mi amor Y como no he comido Nada en el día entero Tú sabes Para irme para allá Fit Así que nos vemos en un rato En el restaurante chino A lo que mi jefa Viene a buscarme Quiero compartirle Esto a ustedes Estaba hablando con mi mamá Hace un rato Y me dijo algo Que me llenó Como de tanta emoción De tanta alegría Mi papá y mi mamá Desde que yo estaba pequeña Nunca se han llevado bien No sé Y ahora A mi mamá caer en la edad Mi papá caer en la edad A estar enfermo Mi mamá enferma No sé Como que se están llevando Súper bien Y me dijo Que hoy estaba Hablando con mi papá Que él fue a averiguarle Algo de unas pastillas Que ella necesita Para la presión Con el seguro Que le salieron más baratas Y que él estaba Haciendo el favor De comprársela más barata Con el seguro De él Y me siento como Tan bien Ay espérate Que me cansa la mano Me siento como Tan bien Ver como se llevan ahora Últimamente Poner sus diferencias Como Hacia un lado Y Y a pesar de que no son parejas Convivir Como personas Que tienen tres niños En común Señora Y me da como Tanta paz Eso Yo ver que mi papá Y mi mamá Se llevan súper bien A pesar de todo Porque en En el pasado No se llevaban bien Eso era un pleito Constante Yo misma Como hija Le pedí a Dios Que se separaran Porque realmente Esa relación junta No funcionaba Y hoy me siento Como tan tranquila Tan contenta Y a pesar de que Ella me dio esa noticia De que estaban hablando Y que no sé qué Y que por aquí Y que por allí Yo dije Concha Le tengo tantas cosas En la vida ¿Por qué agradecer? Porque veo que Que a pesar del tiempo Como que todo va Como no sé Como encajando Y dándome un poco De paz A mí misma Huele muy bien Wow Será ganas súper Súper Y musle Nenai 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 Ahí está Mi postre Wow Helado En fuego Ok Ok Gracias Gracias Ok Esto es algo nuevo Acaban de darme Una galleta de la fortuna Hemos probado A ver que dice La galleta de la fortuna De mi amiga María Interesante ¿Qué dice? Si quieren Aine Tradúceme ahí Que podíate Encontrar algo Muy bueno O sea Una fortuna Que me quede En el fuego Y eso dice Mi galleta de la fortuna Que la acabo de abrir Del otro lado En inglés Bueno Se lo voy a dejar Traducido ahí Porque bien No sé Eso es lo que dice Mi galleta de la fortuna Así que vamos a ver Qué tal Bueno Aquí dice Todo Con cuidado Vas a tener Mucho de valentía Ay Gracias ¿Esto qué son María? Son como una bebida caliente Un licor caliente Después que tú pagas Ya Ya En julio ¿Qué será eso? 17 de julio ¿Qué será eso? ¿Qué será eso?